Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os quería hacer un vídeo cortito Simplemente para que vieseis la diferencia entre un ratón de laboratorio Y un ratón de Benin Como veis, esos dos que tienen las manchitas grises encima del lomo Son los ratones de Benin Que está entre un tamaño No llega a ser tan grande como una rata Pero tampoco es tan pequeño como un ratón de laboratorio Y bueno, estos los he comprado para alimentación No son como mascotas Y quería nada de esos que los hubieseis Para que vieseis un poco la diferencia Y nada, espero que os haya gustado Si alguno tenía algún ratón de Benin O algún ratón de laboratorio Me gustaría que me comentaseis como son Como mascotas, abajo en la casilla de comentarios Los ratones de laboratorio yo sí que los he tenido como mascota Así que sé más o menos como son Pero los ratones de Benin tengo entendido que son Un poquitín más agresivos Así que no sé yo si mucha gente los tendrá como mascota Pero bueno, a ver qué tal El más grandecito es el macho Que sería este que está aquí más adelante Y la hembrita es esta que está aquí Que se ha quedado la pobre Asustada, la acabo de traer Y la he soltado aquí en esta jaula Y están ahí ahora mismo Que están un poco asustadas Y no se quieren ni venir Ese es como veis, mira Ahí se le ven los testículos ahí abajo De la cola, ese es el macho ahí Y la hembra pues no se le ve Aunque de todas formas No tiene testículos, ¿vale? Ahora están escargando Es que arranca la madriguera La verdad que me creí que se iban a morde o algo Pero el ratón de laboratorio Y los dos ratones de Benin No se han hecho nada por ahora No sé si es por el El hecho de que ahora están en un hábitat nuevo Y están sin ningún territorio y jerarquía O posiblemente después se hagan daño Pero bueno, realmente ya os digo Lo que voy a hacer ahora Es destinarlo para alimentación Para mi serpiente El ratón de laboratorio Y los otros dos Pues veremos a ver si crían o no Y también servirán Para eso, para alimentación de la serpiente Pues nada, espero que os haya gustado No olvidéis de la manita arriba Si no estás suscrito, suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo